¡Eres un ser increíble! Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!